Y bueno, el otro día me quedé con ganas de decirte alguna cosa más, que se me quedó ahí entre bastidores. Bueno, los autistas, una de las cosas es que nos damos cuenta de cosas que igual otra gente no se da cuenta. Y hombre, hay otras cosas que la gente se da cuenta y nosotros no las captamos. ¿Qué es ser autista? Que tenemos el cerebro conectado de otra manera. Y por eso vemos el mundo y la realidad de forma diferente. Y yo sabía desde el primer día que cuando me destrozaron la plaza delante de casa ya en navidades, esto era venganza caciquil, como cuando me pusieron las piedras con la excavadora en la puerta de atrás, para no dejarme salir el coche. Es que esto, que dices, bueno, esto no ocurre en ningún sitio normal, pero bueno, en los pueblos... Pero bueno, por si había alguna duda, lo dejaste tú bien claro el otro día. No sé si poner el fragmento... La Jota rota, o sea, no, la Jota no. De Jota Viru... ¡Levanta los putos muertos! Tenemos... Pasa eso, Pasa eso, que no se ha ido. Tenemos dinero para el Jota Viru, para el Jota la puta que nos parió. Esto es como, vamos a joder a la persona que tiene cáncer o vamos a pegar una patada al cojo a ver si le tiramos. En fin, la gente que actúa así ya se queda retratada. Pero bueno, un señor que le importó una mierda a alguien enfermo con cáncer terminal y le jodió el sueño una noche, que si se lo hubiesen hecho a tu abuela igual te hubiese sentado mal, pero lo hiciste tú a otra persona y igual te pitorreabas. Ya, como te pitorreaste de mí la noche que me dejaste sin dormir. A ver, tú ya sé que no tienes ni idea de muchas cosas y bueno, si no entiendes cosas normales como que a mí me gustan las fiestas, pero no a tal hora, que a mí me gusta bailar la música y las discotecas móviles, pero no delante de mi casa. Es que es muy fácil. Ponte tú en el lugar del otro. ¿Te gustaría a ti que te pusieran lo que haces tú? ¿Te gustaría que te lo hicieran a ti? Pero bueno, hay gente y gente, ¿no? Termino. ¿Por qué? ¿Por qué se han retrasado las verbenas de las once y media a las doce de la noche? ¿Por qué? Oh, misteriosamente nunca había discoteca móvil después, hasta las siete de la madrugada y de repente, los años estos después de que perdieron la sentencia judicial, alcalde y concejal, ¡Ah! Hay discoteca móvil. ¿Y por qué la verbena a la puerta de casa? ¿Por qué? Bueno, sí, me lo dijo el alcalde el otro día. Estaban los tomboleros, los mercheros, al lado mío, y se lo dijo y me lo dijeron a mí, este no te quiere. Le dijo, poner la tómbola a la puerta de casa y joderle. Es que, yo no sé, en serio, cuando vamos a joder al discapacitado, cuando alguien, representante de un pueblo, dice, vamos a joder al discapacitado, ¿Por qué crees que me tiran los cuetes a la puerta de casa? Porque saben que me molesta. Pero bueno, es que hay gente que le divierte joder a los demás. ¿Por qué se ríen del niño este de clase al que le hacen pulen? Pues porque la gente es así. Pero bueno, hay gente que madura y hay gente que no. A mí me cuesta dormir. Es una de las cosas que tiene malo es el autismo. El autismo tiene buenas cosas porque algunos somos más inteligentes. A ver, Tim Burton, Steven Spielberg, Woody Allen, Keanu Reeves, dicen que Messi, lo de Messi no lo ha confirmado él, son autistas Asperger como yo. Vemos el mundo de una realidad diferente. ¿Joderías a las personas esas que te acabo de mostrar o es que te caigo yo mal? O sea, vamos a joder al autista. Porque nos gusta odiar. O sea, soy una persona que me gusta cometer delitos de odio y atentar contra una persona con una condición diferente. Porque no me considero discapacitado. O sea, tú te estás dando cuenta, te estás oyendo a ti mismo. La gente pensaba que iba a violar a los chavales del pueblo. ¡Pueblo siempre bienísimo! Que lo dijiste el otro día. Que yo me lo imaginaba del concejal y del alcalde. Me lo imaginaba porque hay gente que es así, oye, que es mala. Y la gente mala, pues esto. ¿Tú te imaginas que hubiera dos discotecas móviles y que todo hubiese sido contratado a la del amigo de...? Pues en el pueblo hay igual dos empresas de construcción y todas las obras, pues no sé. Y, o sea, amigos sí, enemigos les jodemos. O sea, y yo como por decir aquello que si no me obligan a ir a mí a la bañeza a decirlo, pues no lo digo. Pero me llevaron ellos. O sea, yo no fui de moto propio. No es que dijera yo voy a denunciar. No, no. Estos señores podían haber mandado un escrito de réplica al periódico y haber dicho no, pues Emilio te has equivocado. Eres el club de fútbol el que organiza las fiestas. No, no me contrato yo a mí mismo. Me contrato al club de fútbol, por ejemplo. Pero no, no. Ellos quisieron joderme y me dijeron te vas a acordar de esta. Y me estoy acordando. Cada vez que te oigo joderme el sueño pero puedes ir a la planta de oncología del hospital y joder la vida a todos los niños con cáncer. Ya que te gusta joder las vidas de la gente, pues... Oye, si tú eres así y eres feliz y disfrutas jodiendo la gente que está mal, pues... Oye, ¿qué se puede esperar de ti? Gran intelecto y seguramente que caes muy bien y socialmente caes bien porque, mira, me pasó con la primera concejal y ya, caía bien. Y me dijo todas estas cosas y le aplaudía la gente. Se me llamó maltratador, machista, mala persona, maricón, etc. O sea, luego nos quejamos del bullying, ¿no? Y luego hay suicidios de niños en los colegios por gente que hace cosas así contra gente buena. A ver, tenemos una alarma a las 5 y 32. ¿Pos poner 10 minutos? Sí. ¿Sí o no? Es de dibujo. No hay bien dispara de vacances para ir a la cama. Digo yo, esta canción es para este... Y ya no te voy a decir, es que me parece increíble. Bueno, pues te voy a contar una cosa para terminar sobre el autismo. Yo no puedo dormir si oigo los trinos de los pájaros. Claro, clarear. O sea, el trino de los pájaros. ¿Tú has visto Doctor, la serie esta del médico de televisión, el Doctor Song, el Doctor Song, Morphe? Pues hay un capítulo en el que el ruido de una fluorescente mal colocada le atormenta. Pues tú no oyes el ruido de una fluorescente. ¿Qué vas a oír? Si pones 400 decibelios ahí. Yo qué sé. Es un chiste. Bueno, pues yo, si me tiran a los pájaros, si tengo unas condiciones de temperatura, como estos días de que se metió el calor en casa, etc., no puedo dormir porque soy más sensible. Y me da igual ya, que acabases a las 5 y media, que a las 6, que a las 12. Podrías haber seguido toda la noche, toda la madrugada. Es que me da igual. Yo si no me duermo en el intervalo de tiempo que va desde las 2 y media hasta las 3, no me duermo. Y bueno, pues si eres feliz dejándose sin dormir a una persona que necesita descansar, pues oye, pues que te aplaudan tu padre. Estará orgullosísimo de ti. Y si mañana vete al hospital a los niños de oncología y moléstales también. Y a los discapacitados de donde suelen. Tú, vete. Oye, tú eres feliz. Jorobando a la gente. Porque, vale, tú hace un año o dos, cuando viniste aquí, antes de la pandemia, no sabías que yo... Pero una vez sabiéndolo, vale, dices, no sabes, haces mal sin saber. Te lo dije en el primer episodio. ¿Haces mal sin saber? Pues bueno, me parece bien. Tú haces mal sin saber. Pero cuando haces mal sabiendo, te has quedado tú solo retratado. Y nada, yo te recomendaría un propósito de enmienda. Cambiar la forma de pensar y de actuar. Y mirar por la gente. Que estos dos me trajeron la fiesta delante de mi casa para joderme, sabiendo que soy autista y que me molesta, es un claro delito de odio. O sea, esto es como si le das, yo qué sé, a azúcar a un diabético. Oye, igual te hace gracia. O le das una descarga a alguien que tiene el corazón mal y le mata. Pues bueno, oye, igual te parece divertido. Pero hay gente que le parece divertido hacer cosas de estas. Bueno, pues hay gente rara, ¿no? Bueno, pues no te digo nada más porque quien no lo quiere entender, no lo va a entender. Y yo pensé que te había engañado para joderme a mí. Pero no, no. Dejaste claro en tu discurso que venías a joderme a drede. Y que me vas a joder más. O sea, vale, pues tú mismo. O sea, una persona que se dedica a joder la vida de los demás, sabiendo que esas personas tendrían que ser apoyadas. Es que no sé, fíjate que se han hecho campañas en pro de para que no llames maricón a alguien, para que no te rías de alguien por ser homosexual. Es como si me río yo de ti porque estás gordo. Es que, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cerebro? ¿Te gustaría que te discriminasen a ti por tu peso? Pues a mí, a mí... Yo tengo el superpoder de oír conversaciones tropecientos de lejos. Y me entero de lo que dicen. Pero el mismo superpoder de escuchar conversaciones me atormenta por el ruido. Y si tú una vez que lo sabes, en vez de ayudarme, me quieres perjudicar, yo me hubiese negado. O sea, yo es que yo soy una persona honesta. Tú la palabra honestidad... Yo me hubiese negado, me dice a mí el concejal, vamos a joder a la autista. Pues es que a mí me dicen, voy a joder a una persona, me hubiese negado. Pero tú te apuntaste al... Y insististe, y alargamos el reloj de las cinco y media a las seis. ¿Qué más me da? En serio. ¿Tú crees que ya dormí yo y descansé? Tú imagínate que cojo yo, y cogí el coche al día siguiente, y me quedo dormido, y tengo un accidente y me mato. Ah, es que... ¿Cómo vas a pensar? Sí, bueno, es que... ¿Cómo vas a pensar si no piensas? Muy buenos días. El segundo que es el periodista. Ese se llama Roberto. Estamos muy arriba. ¡Bienvenidos!